Me han gustado demasiadas cosas, pero yo creo que los tamales de la cárcel están de... ¡Ay, perro! Toda la comida me gusta, pero en lo particular me gusta mucho la carne asada, las pizzas, la sopa de fideo, las tortas de carnes frías, los guisados que hace mi papá. ¡Buenísimos! Las mejores personas del mundo. Gracias por confiar en mí, los quiero bastante, eso es lo que pienso. Siempre voy a grabar con mucho cariño para ustedes. Mido 1.77, pero descalzo. Ya con zapatos, mido casi 1.80. ¡Ahorita viene el turbato! Sí, el cereal de Lalo Garza, el que son las azucaritas con leche y crema. Sabe genial. Sabe de... ¡Ay, perro! Mi pasatiempo es hacer carne asada, todo el día carne asada. Quise inspirarme en luchadores muy famosos que tenían diseños muy sencillos, tales como el Santo, Blue Demon, entonces por eso mi máscara es muy sencilla, simplemente es un color y una T blanca, nada más. Yo creo que lo saqué de Dios, porque me llegó a la mente así de repente, y así como me llegó lo dibujé y ¡plum! Existió Mr. Tibón. Toda clase de papitas, chetos, rancheritos, tostitos con queso, elote, los dorilocos, doritos, me encantan. Me gusta mucho la carne seca con salsa y limón, se me hizo huele a boca nada más de pensar. Camarones, así para pelarlos con salsa. El océano pacífico en mi boca. Bebidas, me gustan mucho las bebidas de frutas dulces, y también me gusta la cheve. Me gusta la cheve. Me gustan mucho los leones y los tigres. Tengo 37 años y cumplo años el 9 de septiembre. Soy un chaburruco. Pues si ustedes me lo permiten, quiero seguir toda mi vida con el personaje de Mr. Tibón. Ustedes van a decidir cuando ya no quieran que exista Mr. Tibón, pero yo mientras tenga vida lo voy a seguir haciendo. Y mientras no me den diarreas macizas. Yo creo que más que hacerme daño en el estómago fue como un laxante natural. Fue el agua de lechuga. Con ese se cuenta que se me salió el pavo del 2005, más o menos. Me inspiré viendo los canales de El Guzi, de Marisol Pink y La Capital. Y muchos canales más, que no lo recuerdo ahorita, pero yo veía esos canales y por eso decidí a iniciar a hacer videos. Me encantan. Muchos dicen que me copié del Guzi, lo de patrocíname. Puede ser que sí, todos tenemos ídulos, no pasa nada. Me gusta mucho la guitarra. No la sé tocar bien, o sea, la sé tocar muy poquito. Porque, no sé, siento que mis dedos son muy torpes para eso, pero si alguien me quiere enseñar, enséñenme. Me gusta tocar la guitarra. Pues, siento que todo se va a revolver en el estómago. Muchas cosas ya las comemos. Muchos ingredientes están mezclados, pero preparados. Entonces, pues por eso los mezclo, me atrevo, no sé. No se me hace difícil. No, no tengo estudios de gastronomía, aunque sí me gustaría estudiar. La verdad me gustaría estudiar gastronomía. Patrocíname para pagarme la carrera. Andale, 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 andale.